Oriana Marzoli pide ayuda, pide ayuda porque no sabe la diferencia entre travesti, transexual, transgénero. Pues muy bien, como yo soy tan generosa Oriana, voy a ayudarte. No entendías cómo los hombres que estaban con transexuales o con transgénero les gustaba, que tenía que pasar algo, que tenía que existir como un apoco de homosexualidad. Las transexuales son mujeres igual que tú. Tú y yo somos mujeres, te guste o no.